... ...música... ...sí claro, imagínate... ...tengo la oportunidad a través de poder cantar... ...pues de ver a mi familia, de estar con mis amigos... ...de, en este caso, meterme en un teatro durante cuatro días... ...como es el Coliseum, donde pasan las máximas figuras de la música... ...piensa en mí... ...cuánto sufra... ...cuánto llore... ...también... ...piensa en mí... ...bien, vamos de cine... ...bueno, o sea... ...ha estado en... ...ha estado en... ...Waterdam... ...muchos festivales... ...y con buena crítica todo... ...el ventre del mar... ...el ventre del mar, sí... ...pero es que el director es un director muy importante, ¿no? ...y muy querido... ...aparte de vosotros, que sois protagonistas, pero bueno... ...es el gran maestro Agustí Villaronga... ...eso es... ...un grande, un grande cine... ...de aquí, de nuestro país... ...claro... ...bueno, luego dentro de un rato... ...les contaréis de qué va la película... ...lo que se pueda contar... ...cómo es vuestro papel... ...no contaremos el final de la película... ...no se puede contar el final... ...bailaremos... ...entramos dentro del misterio... ...sí, dejémoslo un poco dentro del misterio... ...tú ya trabajaste con él... ...yo he hecho cinco películas con Agustí Villaronga... ...esta es la quinta... ...he tenido la gran suerte de trabajar mucho con Agustí... ...eres uno de sus actores preferidos... ...como Almodóvar tiene los suyos... ...el también tiene... ...bueno... ...fetiche, ¿eh? ...sí, de hecho... ...venga, vale, dejémoslo ahí... ...y tú, no, la primera... ...la primera, Agustí me ha dicho tú... ...te vas a estrenar conmigo... ...anda, pues buen estreno, ¿eh? ...bueno, tú te has estrenado con Agustí... ...y yo me he estrenado con Agustí... ...o sea que... ...a ver, a ver... ...a ver, a ver, a ver, a ver... ...bueno, pues nada... ...eh, que me sigan a través de las redes sociales... ...y enseguida, seguido... ...es un honor para nosotros estar aquí, lo sabes... ...yo he venido aquí siempre porque es un sitio donde se está a gusto... ...es un programa estupeito... ...tu programa es uno de los mejores... ...no en España... ...en Europa... ...qué bonito, no lo olvidaré nunca... ...pero no lozego... ...no en Europa... No cualquiera se me acerca, yo lo sé Dicen que hay que tener agallas pa' comerme Que hay que tener el cuerpo para aguantarme Y como es que usted sabe tanto de mí, dale jura que cura Si pongo el pablo en el fuego, por ti me la quemo segura Si rumorea que hay dos clases de pendejo El que habla por la espalda y el que se mira al espejo Y yo le pregunto al cielo si algún día alguno se atribirá Si tanto miedo me tienen, ahora te mame de verdad Y voy a ser mafiosa La maravillosa Y que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro Los men se desesperan, se asustan hoya y aceleran Si se le ocurre que está a la altura, pues usted mándeme un email ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? Y tengo mis convenciones, no tengo amante Tampoco herencia, me la paso en aviones Pero a la noche quiero calor De esos nenes arrepentidos Y todos tienen excusa para pasar tan inadvertido ¿Acaso están asuchados? No me lo puedo creer Al menos haría falta siquiera Miedo al luz y poder Y voy a ser mafiosa La maravillosa Y que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro Los men se desesperan, se asustan hoya y aceleran Muchísimas gracias Buenas noches, señor Estrada, bienvenido Vamos de cine Sí, es bonito ir de cine siempre, ¿no? Claro Que no se pierda esta vocación de ir al cine Hoy en día las cosas con las plataformas y todo esto Pero ir al cine es como ir para los creyentes como usted Ir a una catedral, a una iglesia Ir al cine es una liturgia Bien, pues será con dos grandes actores que hemos visto hace un momento ¿Qué le pasa a usted, mago, Igor? Mira lo que acaba de pasar Toni Que se ha subido la siena, ¿no? Está cómodo, está muy cómoda Dice, no puedo estar mejor que en Toni Rubira Y usted, Gladys Bueno, yo estoy encantada Estoy encantada, estoy encantada, gracias Está encantada de poder mover las caderas arriba Elías Torres Qué maravilla, mira el perro Habéis hablado del cine y ya se ha puesto en la butaca para disfrutar de su película Ya te gustaría que él, que ella también, que es ella, Pulga Es ella Estuviera en tus espectáculos viéndote, ¿o no? Y lo que más me gustaría es que aplaudiera Vale, pues hasta si la haces reír, seguro Porque también ríen los animales, ¿o no? Seguro Uno es el actor fetiche de Agustín Villaronga Es un chico, un chico Villaronga Porque aquí estamos acostumbrados a la chica A los chicos y chicas Almodóvar Yo creo que uno es, como bien han dicho allí Uno debutó, los dos han debutado con él Porque el otro es Óscar Capolla Que ha debutado en esta película con él O sea, dos actores enormes Con un camino que les queda, lo más grande les queda aún Pues nada, venga Presenta a los hombres, que entran rápidamente, va Con nosotros Ya Y aquí Óscar Capolla Y Rugeca Zemayor ¡Hala! Gracias a ti seguir remando contra la marea Con todo lo que recibí Ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti Amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar Un aplauso para ellos Un momento, ya os sentaré ya No quiero sentarte aún Hay que ver, ¿eh? No sabía yo que... Está guapo este También el arte del equilibrio Hay que hacer en todo ¿No os conocíais antes vosotros de esta película? Sí, sí Habíamos trabajado juntos antes, sí Hay un micro que hace ruido No sé cuál es ¿Mío? Sí No sé, quizás el mío No sé Pues nada Hicimos una obra de teatro juntos A ver, a ver, ¿quién? Dime quién A ver Pues muy bien Pásame el micro, por favor A ver, Rugeca Zemayor Algo ha pasado en tu micro ¿Qué pasa? Bueno, pero lo arreglo... No, está abierto, está abierto No se me escucha Ahora lo arreglaremos Con lo que me gusta hablar Tengo otro Pues coge tú el tuyo Coge tú el tuyo, nena ¿Cuál cojo yo? Tú este ¿Se me escucha ahora? Sí, tranquilo Quiero hablar ¿Qué quieres decir? A ver Estoy muy contento de estar con Rugeca Aquí en el programa Y con todos vosotros Contigo, Tony Mi madre te ve, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, es una fan ¿No me digas? Sí, sí, mamá, un beso ¿Cómo se llama tu mamá? Por favor Elisa se llama Elisa Dedícale a Elisa lo que quieras Elisa, mamá Te quiero mucho Mira, mira el programa Ha luchado mucho ella también Para que seas actor, ¿no? Bueno, ella ha luchado para criarme Como con mis hermanas y todo Pero, y junto con mi padre El que ha luchado para ser actor Pues, eh He sido tú He sido yo Bueno, bueno Antonio José decía que sus padres Le han ayudado tanto Que les debía muchísimo Porque le han apoyado muchísimo Para que él pudiera cantar Claro A veces, ¿no? Depende, ¿no? Sí, depende Si entienden o no Cada uno Es un caso Pero tú empezaste también siendo muy joven, seguro Yo empecé con teatro a los 14 años o así Sí, en Andorra Soy andorrano ¿Eres de Andorra? Yo soy andorrano, sí Andorrano de Andorra De los Pirineos Me han puesto que habías nacido en Barcelona Pero que debutaste en Andorra En los Pirineos, sí En el teatro Luego me bajé a Barcelona a estudiar Mis primeras películas, mis primeras series Y aquí estamos Sí No es tan fácil Mis primeras películas, mis primeras series No, bueno, claro Como si fuese pimpá Empiezas a buscar la vida Vas a casting Y seguimos en la misma brecha O sea Bueno, os dejaré sentaros En Andorra Hacen lo que les da la gana ¿Lo sabías o no? Sí, yo Ruggé Casamayor me parece que es muy especial ¿Sí o no? Señor Estrada Es muy especial Bueno, es muy Ruggé Casamayor Bueno Muy suyo Pues ya nos dirá Eso sí Cómo es Ruggé Casamayor Vamos a la presentación Y enseguida hablamos de esta película Que promete ser un gran éxito en la taquilla Hoy recibimos a Ruggé Casamayor Y Óscar Capoya Protagonistas de Vientre del Mar Una película de Agustí Villaronga Que antes de su estreno en la gran pantalla Ya recibe importantes galardones Dentro y fuera de nuestras fronteras Premiado en su preestreno Durante el pasado Festival Internacional de Cine de Moscú Galardonado hasta en seis ocasiones En el Festival de Cine de Málaga Y candidato a los premios del Cine Europeo El Vientre del Mar Continúa con su recorrido internacional Basada en hechos reales Y con el fin de entender Cómo se enfrenta el alma humana Ante los conflictos La trama gira alrededor Del terrible naufragio de un navío Del siglo XIX Con 147 tripulantes a bordo Ha llegado el momento de hablar de Vientre del Mar Del marco de la barra ¡Suébilo! Camina, mima ¡Va! Papa loves Mambo Mama loves Mambo Balas el mambo Look at him swimming ¡Viene, mire, mire! ¡Oscar va! El señor Estrada terminó alucinado. Me voy a mantener sentado mejor. Es lo más normal del mundo a bailar. No sé por qué tanto es complejo. No, no es complejo, pero vienen a hablar de la película. Han venido a hablar del libro, de su libro. Yo he venido a hablar de mi libro. Pero es anticuado esto de que no se pueda pasarlo bien a la vez que hablamos de una cosa que tengáis. Sí, baila fantásticamente Oscar. Me habéis animado y me he puesto a bailar. Baila todo lo que quieras. El señor Estrada quiere hablar de la película. Ellos tienen que hablar de la película. Bueno, ¿qué podemos contar? Pues es una película que está basada en hechos reales, que es una película muy especial de Agustí Villaronga, muy personal. Es muy especial él. No, no es muy especial Agustí Villaronga, lo que tiene un imaginario increíble, inmenso. ¿Cómo es que ha venido a este programa? Pues le tienes que invitar. Seguro que viene encantado. ¿Le podéis transmitir el deseo de que venga cuando quiera? Claro que sí. ¿Lo haréis? Sí, claro que sí. El nombre de este programa. Pues sigue, sigue, perdona. Sí, y bueno, nada, pues eso. Luego lo que pasa es que la película, pues es una película dura, que narra la historia de dos personajes. Estaba basada en hechos reales ante todo. Estaba basada en hechos reales, sí. Sí, estaba basada en hechos reales. Un naufragio que sucedió a principios del siglo XIX, que fue muy notorio en la época. Y bueno, el Chequico, el pintor francés, lo inmortalizó en un cuadro que es La base de la medusa, que está en la sala contigua a la Mona Lisa, en el Louvre. Y Alessandro Varico, un autor italiano muy conocido, que es contemporáneo, en una obra que se llama Océano Mar, él narra las vivencias de estos supervivientes, que se llama el capítulo El miente del mar. Vale, entonces Agustí coge este capítulo y con su imaginario lo plasma de una manera brillante, poética y, bueno, a mi gusto excepcional, en cine. Con dos personajes que sostienen la historia, que es el personaje de Savigny, que es Rouget, y el personaje de Thomas, que me interpreto yo. Y bueno, o sea, las vicisitudes por las que transcurren estos personajes, pues son duras, duras. O sea, ahora estamos aquí de humor y de coña, pero lo que viven ellos es todo lo contrario. Es una fotografía muy especial también, es en blanco y negro. Ya mira, estamos viendo las imágenes. Además nos recuerda, ¿no? Sí, fueron tres semanas de rodaje en Mallorca, muy intensas, muy intensas. Sí, esta roda... Nos ven en Mallorca. Esta roda íntegramente en Mallorca. Agustí es mallorquín. Y, bueno, pues rodamos en... No diré que es exactamente un Decorado porque es un sitio que es real, que era una... Una fábrica. Sí, una fábrica vinícola. Sí, vinícola. Muy deteriorada. Y Agustí, pues aprovechó ese escenario para recrear el ambiente que él quería en la película. Sí. No sé, da la sensación de que tiene que ser muy interesante, ¿verdad, señor Estrada? Sí. Usted, que es siempre crítico de cine... No, bueno, yo tuve la suerte de verla... Yo la vi antes que Ruggé, en el primer pase que se hizo, y la verdad me impresionó muchísimo. Muchísimo. Muchísimo porque Agustí tiene una cosa. La tragedia la convierte en poesía. Y esto es muy difícil. O sea, una cosa... Estamos hablando de la supervivencia. De intentar... ¿Qué tenemos el ser más preciado? La vida. Estar luchando por la vida, y en medio de unos momentos dificilísimos, y suelta la poesía. Es pura poesía. No sé si estáis de acuerdo. Sí, es un poema visual. Es un poeta, ¿no? Sí, Agustí es un poeta. Agustí tiene la capacidad de convertir las imágenes en lírica. Y eso es maravilloso. Lo hacen todas sus películas, desde siempre. Desde la primera película que hizo, que es Tras el cristal... Lo que pasa es que siempre son historias muy duras las que él cuenta. Pone los personajes, las personas humanas en situaciones límite. Y es a partir de ahí de donde él saca esta poesía. Bueno, porque en las situaciones límites los artistas sacan... Bueno, los artistas y las personas es como se conoce realmente al ser humano. Y bueno, pues eso, en los naufragios que están sucediendo actualmente, han sucedido y parece que tal, que pues en esta película se puede ver reflejado realmente esto, ¿no? Sí, y lo que pasa luego después con estas personas. O sea, no el hecho en sí, el solo... Pues han naufragado, no. Bueno, han naufragado y han sobrevivido cinco. Y esos cinco, ¿qué pasa luego con estas personas? Cómo lo canalizas todo lo que se te ha quedado dentro, ¿no? ¿Dónde se te pone? Cómo convives con ellos toda tu vida, ¿no? Es interesante el después, ¿no? Hay que decir que había parte del reparto que era gente que venían de pateras. Sí, sí. Es más, uno ha fallecido, ¿eh? El Eric. Uno ha fallecido... No ha visto la película. Estábamos en el rodaje, estábamos en la balsa rodando en el mar, aunque hay muy poquito rodado en el mar, pero un par de días. Además, Leti Gumi es que saca rápidamente de ahí porque le entró un ataque de pánico, porque le recordaba toda su vivencia personal, que era muy parecida a lo que nosotros estábamos ahí retratando. Y claro, eso para... Tú cuando ves eso que es real, pues es frappante. Sí, sí. Pero bueno, aparte de que la película tiene un peso dramático, yo pienso que Agustí ha querido hacer esta película para mostrar también que, bueno, que puede llegar... Que hay esperanza, ¿no? Sí, sí. Que hay esperanza. Que pese al drama, que puede llegar a vivir el ser humano en según qué situaciones, la esperanza está y... La película es dura, pero está el amor, está la esperanza, está la amistad, está... O sea, hay muchos valores también que son positivos que también se ven reflejados. Es los que quiere transmitir él. Sí, sí. Al final del túnel hay una pequeña luz. Sí, una luz que... Hay que ir hacia ahí, ¿no? Ya le digo yo al señor Estrada, siga, siga el camino, que hay la luz al final. Al final hay la luz. Pues sí. Siempre. Claro. Siempre, siempre. Sí, sí. Por supuesto. Maestro, por favor, para ellos, va. Ah... Ah, yo no. Bueno... Pero es que... Ah... Ah... Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Sí, a la rolleca y tal. Bonito. Oh, oh. Todo me parece bonito. Bonita mañana. Bonito el lugar. Bonito el programa. Tony, ¿qué te vas? Ay, improvisaba yo. Coja. Qué bonito. Muchas gracias, maestro. ¡Qué bonito! No, esperaba yo eso. ¿Qué pasa, señor Estrada? ¿Has dado cuenta? Desde aquí, Rouget está callado, pero Rouget es miembro. El día 19, celebra en Andorra los 20 años con su grupo y con la Orquesta de Andorra. 25. 25, miren, he equivocado. Estereofunk. 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 Con la orquesta clásica de ahí, la joven orquesta clásica de Andorra y estamos ahí ahora ensayando a ver cómo sale eso. Claro, no nos vemos, pero creo que pronto nos veremos en Andorra. Sí. Entonces, ¿tienes que venir un día con la banda? Ah, me encantaría, sí, sí. Aquí vienen muchas formaciones. Sí, 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 sí. No, no, eso lo puedes dar por hecho. ¿Sí? ¿Lo damos por hecho? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Hombre, encantado. Y tú vengas también aquel día a acompañarme… Yo vendré, seguro también, claro, y si nos marcamos un tema ahí, lo desayamos y… Una colaboración especial. Una colaboración especial. Feature it, feature it. Claro, y es que, no sé, se puede hablar de algo tan serio, pero también a mí me gusta ponerle a las cosas serias también eso, ¿no? Un poco de… De alegría, ¿no? De vida, y la vida está compuesta de todo. Sí. ¿No? Sí, y yo pienso que Agustí pues también, o sea… Yo… Yo lo he conocido desde hace mucho más tiempo que yo, y yo lo he conocido pues ahora y bueno, y yo creo que él es una persona… él es vitalista y su vida… él ama la vida y… pese a que en la vida hay cosas que son pues dramáticas, hay que sacar lo bonito y no hay que esconderlo, o sea, lo dramático hay que sacarlo para poder avanzar y poder ver lo bonito también. ¿Él reside en Barcelona o en Mallorca? Él reside… en los dos lados, sí. Ah, sí. Ahora está aquí en Barcelona, pero la película pues la rodamos en Mallorca, también… Él es mallorquín, tiene familia en Mallorca… Ronsky estaba pensando para invitarle… si estaba en Mallorca era más complicado, pero si está aquí pues… Tiene casa, tiene casa. Tiene casa aquí en Barcelona desde hace muchísimos años que reside en Barcelona. Vamos a ver el tráiler y así… Por favor. ¿No? Sí, claro. Se van a hacer una idea. En su vientre. Me vi a mí mismo. Un hombre que me mira… y no me mata. ¡Mártirás! 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 Y no pararemos hasta que hayan catado nuestra venganza. Mi vida está en sus manos. ¿Y la suya? En la punta de mi sable, que le penetra el vientre. Una vez, y dos, y tres, y cuatro, y cinco. Lo empuñé. No quería matar. No comprendía. Estábamos hablando que es una pura maravilla. Sí, sí. Es poesía visual. Tengo muchas ganas de volverla a ver. Lo estábamos diciendo. Queremos volver a verla. ¿La hemos visto una vez? Hay que decir una cosa. Que a raíz del suceso original se cambió la ley. Esto no lo sabía. Me lo ha explicado Rouget. Sí. Después del naufragio, en realidad, lo que pasó fue que mi personaje Sabini, que era un oficial médico, cuando llegó a tierra, escribió un diario y denunció a los comandantes a quien fuera de la fragata, que los había abandonado. Los condenaron y, a partir de este hecho, la marina francesa cambió las leyes e introdujo botes salvavidas para toda la tripulación. Porque antes de este suceso solo existían los botes para la gente de alto rango que iba en los barcos. O sea, que toda la tripulación y todo el mundo, si el barco naufragaba, pues ahí te quedabas. Sí. Esto hoy en día parece como increíble, pero era así. Sí, sí. Mira qué música. ¿Qué estás buscando, Óscar? Algo va a pasar. Lo intuyo. Pues que podríamos entrar en el mundo de la magia. ¿Sí o no? Maravilloso, me encanta. Esta música la recuperamos luego. Es maravillosa. ¿Sí o no? ¿Dónde está el mago bailarín? Estaba aquí. ¿Dónde está? ¡Ah, bueno! Eso es fácil. Es que me dijiste, esto lo haces mal el otro día. Y ahora lo he hecho bien, ¿no? Ahora lo he hecho bien. A ver, repite. Lo has hecho un poco mejor, un poco mejor. Ni poner en marcha nada, ni recuperar. Algo de emoción. Y ahora sí. Porque me tengo que concentrar. Tengo que concentrarme. ¿Cuál? Entonces, puedo hacer un juego de magia muy original. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué lo hace Igor? No, porque se hace con una baraja de cartas. ¡Oh! Y además... Nunca me lo hubiera imaginado. ¿Sí? Con las cartas. Vas a escoger una carta y yo la voy a adivinar. ¡Oh! Magic. Maravilloso. Entonces, mira. Tengo aquí una mesa. ¡Oh! Bueno. Entonces... Esta solo la he hecho yo, ¿eh? Mira, tengo aquí una mesa. ¡Oh! Ahora, perfecto. Entonces, mira. Que se vea bien que hay cartas diferentes. y le dices... ¡Oh, guapo! ¡Oh, guapo! Entonces, iré pasando cartas y cuando quieras tienes que decir basta. Pero le dices basta desganao. En plan de... ¿Lo de decir desganao? ¿Desganao? Basta. Así. De rollo... Basta. De rollo... Como pasando de todo. Así, así. A ver... ¿Cómo estás pasando de todo? O sea, le dices... ¿Cómo serías? ¿Eres actor, ese actor? No sé... Ya, basta. Así, perfecto. Vamos ahí, ¿eh? Basta. Está llamado Spielberg. ¡Basta! Ya, basta, Steven. Entonces, iré pasando y dices basta. Pero... ¿Has desganao? Desganao, desganao. Como lo has hecho, perfecto. ¿Cómo era tu nombre? Yo, Mac Igor. Mac Igor. Mac... Mac Igor. ¡Oh! Vale, vale, vale. Tengo la idea, tengo la idea. Venga, así. Vamos allá. Sí, sí. Mac Igor. Mac Igor. Basta. Cógela. Perfecto. Yo me voy a girar. ¿La cojo? Sí, cógela y enseña a todo el mundo. Yo me giro. No la puedo ver. Es como me gusta. Me encanta, además, porque es mi... De las mejores. Es mi número. De la Zuachtu. De la Coctun. Me gusta el palo. ¿Se ve bien? Y está aquí. Perfecto. Entonces... Tengo los ojos cerrados. Quiero que la pierdas por la baraja. Vale. Boca abajo. La pongo... Perdón. A ver... Soy mago. La voy a adivinar igual. Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo la voy a adivinar? Mediante un proceso de tres pistas, ¿de acuerdo? Voy a sacar tres cartas. Serán tres pistas. Serán parecidas a la tuya. No serán la tuya. Serán parecidas, ¿de acuerdo? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Serán tres pistas que, gracias a estas, podría adivinar tu carta. Entonces, mira. Las tengo, sí. Primera pista. El ocho de rombos. Que se va bien ocho de rombos. Significará que tu carta es un ocho. Es de rombos. Es roja. Es alta. Vamos bien. Oye... Vamos... Bien. Vamos bien. Vamos bien. Perfecto. La dejamos aquí. Que quede claro. La siguiente. Hombre. Rombos, rombos. Número alto. Vamos bien. ¿Pero qué? ¿Cuál es la siguiente? ¿El diez? El diez, el diez. Son tres... La segunda pista. Tenemos la primera, el ocho. El segundo, el diez de rombos. Vamos bien. Vamos bien. El diez de... Del mejor, del equipo, ¿no? De rombos. Hombre. Entonces... Sí, sí, el diez. Messi, pero ya no es... No, por eso no te iba a decir. Messi, no. Messi. Se ha ido del Barça, dice. Entonces, vale. Muy bien. Vamos muy bien. Y la última. Hombre, tenemos el ocho, el diez, el siete. Hombre. Rombos, rombos. Ocho, siete. Yo creo que vamos bien. Yo creo que vamos muy bien. Entonces, quiero que me digas tu número favorito. El siete. El siete, mira. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. En el número siete aparecerá tu carta. Sí, en serio. ¡Oh, Dios mío! Entonces, quiero que me digas cuál era tu carta. It's like the magic. ¿Cuál era? Un siete de picas. No, de rombos, perdón. Eso era la pista, eso era la pista. Quiero que me digas... No. Bueno, mira, hacemos así. ¿Cómo hacen los magos? Chimpum. Y el siete aparece. ¡Hombre! 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 Te lo he puesto bien, eh. Te lo he puesto bien, eh. Pues ya está. Ya está. Ya está. Pim pam. Yo esto me ha dejado... Magia. Muy bien, eh. Lo mejor del día. Increíble. Oye, lo puedes hacer con... ¿Puedes generar dinero así? Hay lista de espera. Hay lista de espera, sí. Señor Igor, vamos a hacer un repaso a la historia de ellos dos. ¡Hombre! De Ventura Pons. Y en 2006, en El laberinto del fauno, dirigido por Guillermo del Toro. Está perdido. Yo aquí me quedo en el Toro. No hay más. En 2010, su interpretación en la película Panegra, también de Villaronga, fue galardonada con un premio Gaudí al mejor actor secundario. Pero la verdad es que el Roger Casemajor del su papel de Ferriol emociona moltíssima Panegra. Además, ha realizado varias series televisivas como Temps de Silenci, Vendel Pla o Gran Nord y en obras teatrales como El casament de los petits burguesos, Carnaval y Maresmar. Por otra parte, la trayectoria artística de Óscar Capolla se enfoca más sobre los escenarios teatrales, aunque también ha actuado en series como El Cor de la Ciutat en TV3 y Sabuesos en Radio Televisión Española. En cuanto a su carrera cinematográfica, El vientre del mar es su segunda aparición como protagonista después de su papel en Destín Cruiser. Un aplauso para ellos, ¿no? Señor Estrada, ¿de qué nos quiere hablar usted? Porque el tiempo abre. Pues, bueno, quiero hablarles de Ismonta. ¿Qué le parece? Cruzamos. Fíjese. ¿Sabe por qué? Porque la primera versión grabada y cantada por una persona famosa fue Ismonta. Él nace en el año 21, es que ahora se cumple el centenario y los 30 años de su fallecimiento. Él nace en el año 21 en Italia, de familia muy humilde y cuando la subida de Mussolini y el fascismo marchan a Francia. Todo el mundo se piensa que es francés, pero no. Él es italiano. Se establecen en Marsella y con 24 años lo descubre Edith Piaf que lo acoge como tanto profesionalmente como amante. Siempre se dijo que Ismonta era un amante extraordinario. Las famas, la fama que se tiene. A ver si se dice de ustedes también en el tiempo. De la canción, su salto al cine, su salto a Hollywood, donde se encontró con Marilyn, que parece ser que hubo un... Él en el 51 se casó con Simón Signoret, con la cual estuvo hasta el año 85 que ella falleció. Pero en Hollywood pues tuvo esta historia en el rodaje del multimillonario que se ve que fue muy impactante. La dejo muy impactada a Marilyn. En su vuelta a Europa, él, con su militancia con el Partido Comunista, se conciencia y trabaja muchísimo con Costa Gavas, con los guiones de Jorge Semprún, todos militantes del Partido Comunista, hace Zeta, hace una película referente a la guerra española que es la guerra de Séfiní y luego sigue su carrera, una carrera llena de éxitos que combina el cine y el teatro. Y en el 91, con solo 70 años y en plena etapa fantástica, se lo llevó un infarto. Y yo lo quería recordar y para finalizar he querido tener las imágenes con Marilyn en el multimillonario. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!